Cuando escucho tu voz Mi corazón se alegra Porque tu palabra Me alienta y alimenta Cuando escucho tu voz Mi corazón se alegra Porque tu palabra Me alienta y alimenta Cuando escucho tu voz Mi corazón se alegra Porque tu palabra Me alienta y alimenta Cuando escucho tu voz Mi corazón se alegra Porque tu palabra Me alienta y alimenta Habla Señor Que tu siervo escucha Habla Señor Que mi oído está atento Habla Señor Que tu siervo escucha Habla Señor Que mi oído está atento Habla Señor Que mi oído está atento Habla Señor Habla, Señor, que tu ser me escucha. Habla, Señor, que me oídas tanto. Habla, Señor, que tu ser me escucha. Habla, Señor, que me oídas tanto. Habla, Señor, que tu ser me escucha. Habla, Señor, que me oídas tanto. Habla, Señor, que tu ser me escucha. Habla, Señor, que tu ser me escucha. Porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra. Porque tu palabra me alienta y alimenta. Habla, Señor, que tu ser me escucha. 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 Gracias.